porque hay mujeres que me dicen pero es que yo no sé que quiero y sabes que está bien, está dentro de tu proceso de descubrimiento, el problema es cuando te quedas en ese no sé, pues no sé, pues no sé y pasan los años en el no sé y infelizas lo que estás haciendo ahora eso es nos cambiaron los muñequitos hoy conversamos con Zahir Dalí Torres del podcast ABC de la productividad comencemos estás escuchando nos cambiaron los muñequitos ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar conmigo aquí en este episodio el número 146 hoy conversamos con Zahir Dalí Torres Zahir es una podcaster puertorriqueña creadora del podcast el ABC de la productividad hablaremos sobre cómo utilizar la productividad para resolver tus problemas para ir tras tus metas y que no sea una razón para más estrés esperamos que disfrutes esta conversación con Zahir Dalí Torres hoy tengo la oportunidad de conversar con una podcaster y siempre siempre habla con un podcaster siendo esto un podcast obviamente pues tiene sus sus ventajas y es que ya como que hablamos el mismo idioma tenemos más o menos algunas costumbres similares y fluye fluye más fácil todo este proceso hoy tenemos la oportunidad la gran oportunidad de conversar con Zahir Dalí Torres ¿cómo estás ahí? todo muy bien muy bien gracias por la oportunidad ¿cómo estás tú? pues muy bien muy bien aquí entusiasmado por conversar contigo tú ahora estás en New York en Queens, New York sí aquí estamos ok pero tú eres puertorriqueña nacida en Puerto Rico sí yo soy Isabelina Isabelina este y hay criada nacida y criada en Isabela háblanos un poco de tu origen de que naciste en Isabela de tu niñez háblanos también sobre qué decidiste estudiar en algún momento cuando llegó el momento de decidir claro pues mira este soy soy de Isabela me crié en una familia bastante tú sabes tradicional tengo dos hermanos mayores este mis padres nos criaron ay yo creo que de la mejor o sea normal nos dieron unos valores bien bien bellos si era como era la nena plus la chiquita tú sabes bien eh consentida especialmente mi papá me consentía mucho pero también overprotective como que no no puedo hacer esto lo otro y no sé qué más eh una niña con un carácter fuerte y era como que siempre ahí bien líder y las cosas se hacen a mi modo y como que siempre cogía la batuta para todo desde pequeña eh recuerdo que en cualquier yo yo estudié en un colegio eh privado toda mi vida de kinder hasta hasta cuarto año en Isabela en el pueblo y y recuerdo que para cada invento que había ahí estaba Sair elzando la mano yo me decía bueno después me empezaba a decir el arroz blanco tú sabes yo estaba en toa eh hay un baile para la puertorriqueña y da fa ahí vas a ir hay que vender algo dale Sair y mi mamá a veces me decía muchacha pero dame break porque obviamente ella era que me tenía que carretear y hacer esto y lo otro claro claro y a veces me decía como que no sabes tienes que bajarle porque es que no podemos estar haciéndolo todo y yo era así bien eh como que entró medía pero tampoco tan tan extrovertida de que ah I'm here tú sabes bien líder ok siempre siempre bien líder entonces cuando me graduó de la de de high school pues en mi mente había como que esta idea de fíjate ahora que que lo pienso mi hermano eh del medio estudió en el colegio de Mayagüez y yo siempre lo veía como mi modelo a seguir ¿verdad? y él fue para el colegio de Mayagüez a estudiar biología pues quiso Sair zúmbate para el colegio de Mayagüez a estudiar biología eh y una vez que fui aceptada pues dije ah pues vamos a estudiar esto con con miras a a convertirme en profesora me siempre me ha gustado eh enseñar ¿sabes? como que estar ahí de frente y te enseño esto lo otro no sé qué más y y entonces comencé con eso pero después siempre me han gustado los animales y dije pues ¿por qué no me voy por veterinaria? entonces mientras estaba haciendo el bachillerato en biología comencé a hacer un un minor en industrias pecuarias porque pues ahí tenía más contacto con con animales vivos porque en biología pues te ponen en los laboratorios pero abrir los animales después que están ahí ¿sabes? eh y pues no con industrias pecuarias me encantó eh yo trabajaba en una finca yo trabajé con cabras yo ordeñé vacas yo este practiqué inseminación artificial ¿sabes? un montón de cosas que eso eso te iba a decir porque yo estudié también en Mayagüez sí y siempre los cuentos de los compañeros que en algún momento en algún momento tenían que pasar por la experiencia de la inseminación de una vaca era una historia era una historia vamos a decir interesante sí sí la verdad yo yo trabajé en un o sea yo hice como un internado un cop en una finca en Isabela y nosotros ordenábamos las vacas a las 5 de la mañana y de verdad quien me conoce ahora no no lo podría creer porque dice ¿qué tú vas a las 5 de la mañana con scrubs con unas super botas de hule ordeñando vacas y para mí la experiencia de inseminación artificial me encantó ¿sabes? toda esa temática a mí me encantaba y pues eso eso decidí terminé mi bachillerato en 5 años con ese minor pero fíjate algo bien interesante ocurrió a finales del 2010 principios del 2011 yo siempre también he sido una mujer que me gusta ser independiente y desde que yo estaba como en sexto grado yo vendía Avon yo Avon para una señora que trabajaba con mi papá siempre me buscaba a mis chavitos para yo no estar pidiéndole a mis papás nada y y entonces en la universidad pues retomo todas esas cosas y entonces una amiga me dice ¿sabes que yo tengo un proyecto de negocio que te quiero presentar? y ahí conozco de lo que son las redes de mercadeo y comienzo entonces a adentrarme en todo lo que tiene que ver pues aprender que hay distintos tipos de ingresos que hay distintos o sea que uno no tiene que ser empleada toda la vida y empezó a haber un cambio mental en mí y por eso pues ahora yo no estoy en nada relacionado con biología o con industria pecuaria porque eso fue moldeando moldeando mi mentalidad para buscar entonces ¿de qué manera yo podría ser mi propia jefa y buscar ingresos que no sean los tradicionales donde invierto tiempo y recibo y recibo ingresos yes y entonces cuando descubres eso ¿qué pasó Tomás? te decidiste porque me dice que estabas estudiando algo ¿llegaste a trabajar en eso? o cuando llega el momento de graduarte y buscar trabajo ¿qué ruta buscaste? ¿qué decidiste hacer en ese momento? pues mira eso eso fue digamos principio de 2011 yo me gradué yo dije pues voy a terminar mi bachillerato porque pues ya he estado aquí oh hello me falta un año pues terminé me gradué en 2012 entonces dije pues yo voy a buscar un trabajo en lo que sigo desarrollando esto porque esto es lo que quiero hacer ¿verdad? y de casualidad regreso al mismo colegio donde estudié porque hay una plaza de en lo que es este ciencias para dar clases y a mí siempre me ha encantado yo conocí a la principal yo este fui a una entrevista y me me cogieron o sea es rapidito fui graduada y empecé en agosto a trabajar este super bendecida ahí estuve cuatro años pero a la vez o sea siempre tenía como que este side hustle no 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 nunca como que todo en el en el full time y lo fui entonces trabajando a la par resulta que pues no tuve los resultados que quería estuve cuatro o cinco años desarrollando ese proyecto de negocio pero o sea no tuve los resultados pero ese proyecto de negocios era algo no era algo tuyo era en este mismo sistema de redes de mercadeo exacto exacto si si no no fue como un emprendimiento o un negocio que yo comencé solamente verdad pero pues los resultados económicos pues no no se estaban dando y pero si el cambio mental de ok yo tengo que hacer algo por mi cuenta verdad este y ahí sigo en el en la escuela pero hay hubo muchos cambios me pusieron yo pues daba clase en high school y entonces me hacen unos cambios a dar clase en elemental a dar clase de inglés y yo esto esto no esto no es lo que yo quiero estar haciendo son no ahí entonces tomo la decisión de ir de la irme de la escuela y comenzar a trabajar con mi prima esquiropráctica en Isabela y entonces comencé de asistente administrativo con ella y me enamoré de la organización me enamoré de la administración yo dije ¿por qué yo no estudié esto? ¿quién me dijo que estudiara biología? ¿qué es esto? y pues mira de ahí estuve unos meses para que mi primo llegara de Estados Unidos y me dijera ¿sabes qué? tenemos que montar una compañía y yo llegó la oportunidad ahora es que ¿una compañía de qué? pues esta compañía era de de promociones y mercadeo en redes sociales para negocios en Puerto Rico ahí nació entonces no no entonces tu primo me dice que viene de Estados Unidos pero vino de visita o vino a quedarse a Puerto Rico o fue que visitó para y después se fue ¿cómo fue? sí pues él estuvo me parece que fue como dos años acá en Estados Unidos porque pues se fue para la milicia pero regresa a Puerto Rico viviendo ¿sabes? a vivir pero siempre también ha tenido este espíritu emprendedor de qué es lo que cómo me busco la habichuela y entonces pues él me hace me empieza me muestra lo que es el mundo de social media marketing de todo esto que yo sabía cero y yo le decía tú me vuelas la cabeza cada vez que yo me siento hablar contigo ¿sabes? pero que yo decía wow what is this cómo es que yo puedo hacer dinero con esto y pues esa oferta yo no la quise dejar pasar y en el 2016 fundamos New Era Marketing and Promotions que esa fue esa fue nuestra primera compañía allá en Puerto Rico yes ¿y cómo se da entonces ese salto de Puerto Rico muerte a Estados Unidos? pues mira después que estamos con esa compañía súper bien no iba a saber en menos de que en seis meses ya teníamos clientes nos invitaron a un evento no sé si has escuchado de Isabela Tiene Sabor que es un evento gastronómico en el municipio de Isabela pues nos invitaron a nosotros a manejarles la promoción digital con menos de un año de fundado ¿right? y estábamos todos súper bien y llega María el 20 de septiembre de 2017 María fue ese ese ¿verdad? pues precursor ¿sabes? quien nos empuja a decir ok ahora sí porque todo dependía del internet y de y de y de la electricidad ¿verdad? así que pues dijimos dos semanas después de que pasa ese huracán dijimos bueno o nos vamos para Florida o nos vamos para Nueva York y cuando digo nos vamos pues es mi pareja Andrea que es mejor amiga de Víctor que es mi primo y nosotros tres siempre estábamos juntos fuimos los que y Víctor es tu socio Víctor sí exacto éramos socios si es el socio original y los tres dijimos bueno ¿qué vamos a hacer? aquí la incertidumbre la verdad es que yo en cuanto a finanzas pues tenía mis ahorros pero ellos nada que ver y yo pues vámonos porque aquí pues no sabemos qué va a pasar vamos a aventurarnos yo siempre quería como que irme a algún otro lugar a vivir así que decidimos o Florida a Nueva York ganó Nueva York porque en Florida pues hay que tener carro y no sé qué más y teníamos también ya contactos acá y pues nos fuimos para el aeropuerto de San Juan a ver si conseguíamos un vuelo porque todavía eran apenas dos semanas del huracán sí y conseguimos uno y llegamos aquí el 4 de octubre del 2017 y me dijiste que tenías ya contacto tenías familia en Nueva York o sea que llegaste y alguien te iba a ayudar a establecerte me imagino sí tuvimos la bendición que yo tengo una prima como prima tercera pero tú sabes que en Puerto Rico no importa sabes somos parientes y tú pues allá estando en Puerto Rico no sé si recuerdas que cuando estaba el huracán habían spots de señal pues conseguimos conseguimos un spot en casa de mi tía y allí llamamos a mi prima y ella dijo sí sí no hay problema vengan y entonces nos fuimos para allá para Washington Heights estuvimos tres semanas en su casa en uno de los cuartos ella tenía dos cuartos y ella nos prestó uno de ellos así que tres personas en un cuarto pero ahí estuvimos tres semanas buscando trabajo sabes hustling it out porque pues sí queríamos continuar la compañía pero al momento necesitábamos tú sabes ingresos ya de ahí entonces después de esas tres semanas gracias a la vida conseguimos un lugar en el Bronx allí estuvimos un mes después de ahí nos enteramos que FEMA estaba ayudando a las personas que estaban llegando a Estados Unidos a causa del huracán y conseguimos un hotel en Chinatown así que nos mudamos para Chinatown después de un mes ya estábamos aquí dos meses tuvimos ahí un tiempo ya pues yo tenía yo conseguí un full time como asistente administrativa en una compañía de mercadeo y mientras estábamos allá pues entonces aprovechamos y comenzamos a buscar un apartamento y conseguimos uno entonces ya en ese momento pues los intereses y las cosas que estábamos haciendo nos estaban separando entonces Víctor ya tenía unas ideas de continuar por sí solo la compañía yo le dije mira yo necesito una seguridad de que si yo voy a estar haciendo una vida en Nueva York que es un estado muy caro yo necesito una seguridad ¿verdad? y poder tener un ingreso fijo en lo que pues vamos construyendo lo otro y él pensó de otra manera así que nos fuimos separando entonces Andrea y yo nos mantuvimos juntas conseguimos un apartamento en East Harlem que ahí estuvimos un año hasta que ya por fin estamos aquí en Queens en Sunnyside Queens llevamos ya más de un año y medio así que esa es toda la travesía en un año y medio nos mudamos cinco veces cinco veces claro claro no te he preguntado lo de si tenía la familia porque pues ya algunas personas si no no estuvieron en Puerto Rico pues no conocen la experiencia y algunos a veces hasta como que se nos olvida un poco porque fueron fueron semanas de que por ejemplo no había ningún tipo de comunicación algo que es normal de tú entrar a la internet y comprar un pasaje no era posible el acceso al aeropuerto era algo también era una aventura yo yo recuerdo que esos días los primeros días después del huracán yo lo primero que hice fue tomé una hoja de papel escribí un mensaje en inglés y en español decía pues habíamos estado había pasado el huracán estamos bien sin electricidad sin comunicación pero estamos bien y le tiré la foto y cuando tuve la oportunidad de tener acceso a internet pues subí la imagen a las redes sociales y que la vieran y entonces no era cuestión de contactar a todo el mundo sino que pues mira que el mensaje se mueva solo porque era muy muy difícil entonces hacer ese ese salto de que hay que hay inseguridad incertidumbre en Puerto Rico y si te mueves a Estados Unidos y enfrentar algo similar pues tampoco contribuye a la salud mental ¿verdad? y ahora mismo adelante es que me me recordaste los padres de Andrea tienen una farmacia en Isabela y pues nadie tenía internet ¿verdad? toda esta cuestión de mira a ver por lo menos señal para llamar a alguien yo tengo un hermano en Virginia y era como que mira estamos bien por lo menos ¿verdad? cuando conseguíamos señal si lo podíamos este llamar pero fue un un momento de un júbilo pero una cosa brutal cuando de momento estando en la farmacia uno de los teléfonos empieza a sonar y fue como que espérate ¿qué es esto? entonces con eso se dan cuenta de que hay acceso a internet y ahí yo como loca me metí a JetBlue vamos a buscar los pasajes y los conseguimos ¿sabes? súper rápido para yo no sé cuánto tiempo después pero luego nos aventuramos a tirarnos al aeropuerto a ver si conseguimos algo pero fue como como una magia y todo el mundo aplaudiendo gritando en la farmacia como que wow tú sabes y sí sí lo recuerdo fue algo bien bien que a uno ahora uno dice tengo señal en todo momento ¿verdad? pero en ese instante pues era wow era impresionante sí en estos días me pasó que me fui a tomar una ducha y entonces en lo que el agua caliente empieza a salir empieza a fluir pero uno siempre está como que esperando que salga el agua caliente y y por eso en ese instante yo pude recordar y dije wow ahora me estoy tal vez como que quejando del agua que está fría todavía pero hace un tiempo el que saliera agua por esa ducha fría para mí era una gran bendición y entonces hice el ejercicio en ese momento de mira métete el agua bajo el chorro de agua fría olvídate ¿verdad? y entonces es cuestión de es cuestión de contexto es cuestión de saber a veces disfrutamos disfrutamos lo que tenemos cuando en ausencia de esas cosas cuando nos falta entonces las apreciamos apreciamos más Zaire entonces mencionas que estabas tenías un trabajo a tiempo completo decidiste después regresar a crear algo con en la línea de tu propio negocio luego de que te separaste de Víctor en la parte de negocio creaste algo por tu cuenta o has seguido trabajando a tiempo completo pues mira continúa ahí yo pues muy agradecida y bendecida realmente el trabajo me gustaba mucho y yo comencé a hacer cambios en cuanto a organización física en esas oficinas porque sinceramente tenían un revolú y yo empecé a ¿verdad? a organizarle crearle sistemas cosas y qué sé yo y yo digo mira yo soy buena en esto y yo sé que yo siempre siempre me ha encantado organizar eventos recuerdo en high school que yo fui presidenta de 10, 11 y 12 ¿sabes? yo organicé todo lo que había que ver y eso me gustaba ¿sabes? yo lo podía hacer gratis y dije ok si yo no quiero estar aquí forever como empleada yo sé que yo tengo que hacer algo ya yo tengo unos conocimientos en manejo de redes sociales pues ¿cómo yo puedo utilizar lo que estoy haciendo en la oficina y ir contando mira esto es lo que está pasando ¿verdad? eso fue el primer pensamiento y dije pero como que no lo relacioné porque también tengo este interés de servicio ¿cómo esto yo lo puedo poner para servicio? especialmente de las mujeres de las latinas entonces ya yo dije ok estoy en Nueva York un lugar donde hay muchas latinas y pues aprovechar este punto geográfico que todo el mundo reconoce pues digo ok ¿cómo puedo capitalizar esto? y comienzo hacer una serie que era lives por Facebook y blog pero también apoyándome de una plataforma que se llama Mujeres con Visión para la cual soy editora ejecutiva que yo había comenzado en el 2017 y empecé a hacer la serie una jíbara en Nueva York donde yo contaba cómo era que me iba adaptando la primera vez que vi nieve cómo era el invierno acá cómo eran los softwares todas esas sabes todo lo que iba viviendo lo iba compartiendo por ahí ¿verdad? pero pues no estoy compartiendo nada de la parte organizacional pero ese fue como el primer empuje a mostrar mi cara en las redes sociales y luego yo fui tomando temas random yo le preguntaba a mi comunidad dos temas ¿de qué tú quieres que yo ¿de qué prefieres que yo hable? ¿de contaminación o de organizar tus días? algo así y entonces cada vez que ponía temas de organización de planificación esos eran los que ganaban y dije espérate pues entonces por aquí hay algo y empecé entonces también a educarme en eso ya además de ser full time llegan a mí dos part time como social media managers así que en el momento yo tenía el part time dos full times y esta idea de emprendimiento yo tenía yo tenía que aprender de manejo de tiempo de manejo de proyectos porque si no me iba a volver loca podía quedar mal con alguna de las partes y pues ese no es mi estilo y pues tenía que aprovechar mejor todos los recursos que tuviera entonces en ese en ese proceso de aprender cómo manejar el tiempo diferentes herramientas de organización pues comienzo a compartirlo mientras lo voy aprendiendo comienzo a compartirlo y comienzo también a crear pequeños cursos cursos online este y ahí ahí van haciendo mi marca personal todo entonces lo comencé a hacer bajo mi mi nombre y segundo nombre que es Airdali y comienzo entonces a crear esta esta marca personal al unísono con tener mi full time y los dos part time y ya te sabes eso más o menos comenzó a pasar como en el 2018 dos años después pues ya no tengo los dos part time porque pues decidí no estaba enfocado ¿verdad? en lo que yo yo quería este trabajar y actualmente entonces ese full time hace apenas dos semanas se convirtió en part time para poder dedicarle más tiempo entonces a mi emprendimiento porque pues los resultados han sido han sido muy buenos y parte de ese emprendimiento es tu podcast parte de la productividad así mismo nació wow nació hace un año parte una gran parte debo decir una parte muy importante y esencial de mi negocio nació nació el año pasado con el podcast ABC de la productividad ¿qué otros elementos aparte del podcast ¿qué otros elementos incluyes en ese proyecto que mencionas? ¿estás dando adiestramientos webinars ¿qué estás haciendo? ¿coaching? ¿asesoría? sí pues mira yo tengo mentorías individualizadas yo también hago grupos de por decirlo así yo mi objetivo final es crear una academia de productividad y hay diferentes temas y por el momento yo creo grupos y imparto X temas tengo cursos online cursos online que están siempre disponibles tengo un libro tengo un libro que salió hace varias semanas que se llama conviértete en la mujer que mereces ser por ahí también viene un plan lo sabía eso sí sí salió hace salió hace poquito este wow un proyecto que estuve dos años trabajándolo pero a mí me gusta enfocarme bueno ahora es que estoy trabajando productos físicos pero me gusta todo lo que tiene que ver con la educación online así que mi enfoque principal son cursos online talleres online y pues ahora estoy tomando algunas mentorías individuales todo enfocado en la productividad y organización esto esa eso que mencionas del producto físico siempre por ejemplo conozco el caso de John Lee Dumas no sé si lo conoces John Lee Dumas es un podcaster por mucho tiempo era uno de los podcasts de emprendimiento más famoso en Estados Unidos él hace hace unos años se mudó a Puerto Rico vive en un macabó en Palmas del Mar y él él tiene no sé si lo está haciendo ahora pero por mucho tiempo él tenía él tenía la práctica de que todos los meses en su página web su podcast es Entrepreneurs on Fire y Off Fire y entonces una de las cosas que hacía él en su página no sé si lo está haciendo todavía es que publicaba un resumen de sus ingresos todos los meses y te permitía él te hace un episodio especial donde explicaba el de Closet tanto fueron por anuncios en el podcast tanto por esto tanto por esto tanto por affiliates en Amazon y todo eso pero en un momento él entonces él tiene su su podcast que le genera muchos ingresos él tiene su su grupo él se llama Podcasters Paradise es una academia un grupo de Aprender a Crear Podcast y empezó a crear productos físicos ¿verdad? es como lo que él tiene un Freedom Journal que es un es un diario por 90 días cómo alcanzar o 90 o 100 días cómo crear tus metas una meta específica en esa en ese periodo también uno tiene el otro que es el Podcasting Journal tiene otro de Self Mastery Disciplina pero esos productos físicos han sido como que una parte importante de su diversificación vamos a decirlo así en el caso no sé si también si conoces a Pat Flynn Pat Flynn es otro otro podcaster que él es el de Smart Passive Income su primer podcast así famoso pero una de las cosas que ha hecho Pat Flynn es que se ha ido diversificando y incluso hace poco él tiene hay plugins que tú compras para para podcast para tu página web que son emprendimientos de él él también tiene hace poco se inventó un trípode especial para cámaras y para blogging que le ha sido muy exitoso pero te quiero decir que esa en la manera uno puede pensar no todo es digital en una nueva era sí pero el producto físico todavía toma un rol importante ¿verdad? la creación hay gente que todavía prefieren escribir en papel se ha demostrado científicamente que tú aprendes diferente cuando tú lees de un libro físico o cuando tú anotas en un papel físico porque la experiencia es diferente la forma en que el cerebro procesa por lo tanto siempre aunque hay emprendimientos virtuales son muy importantes pero la alternativa de crear productos físicos que apoyen ¿verdad? y que diversifiquen en tu proyecto pues son son muy muy importantes ya en tu caso ¿quiénes tienes un libro? que eso es algo para sí me convertí en todo este año no definitivo y fíjate yo recuerdo un post que hace mucho tiempo al principio al principio que yo hice esa pregunta a mi comunidad ¿qué tú prefieres? ¿una agenda física o una digital? y por mucho ganó física y y yo por la cuestión del ambiente y toda la cosa siempre he estado como más reace que yo no quiero tantas libretas por los papeles y no sé qué más y me he estado moviendo más a las herramientas de organización digitales pero muchas personas muchas personas prefieren físico y lo que dices del aprendizaje en cuanto cuando tú tomas notas versus typearlo en una computadora sí la diferencia es mucha 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 sí yo no sé si si has conocido me imagino que sí ¿verdad? porque hay un libro famoso creo que el autor se llama David Allen el libro se llama Getting Things Done y y este libro pues aunque él nunca ha decidido crear un programa un software con la metodología que le explique en su libro esa metodología mucha gente la llama GTD GTD Getting Things Done y y hay muchos softwares muchos muchos programas que utilizan ese enfoque ¿verdad? el enfoque de del libro de él de cómo tú organizar tus ideas y y y una de las partes importantes de ese de ese enfoque es que tú tienes que tener él le dice como un ink basket como una como una canasta como una bandeja de entrada donde tú anotas todas las ideas ¿verdad? y esa y esa y esa esa bandeja de entrada puede ser simplemente una libreta física donde tú anotas todo y después de eso tú lo transfieres al sistema que tengas sea digital sea físico y y todo eso porque una uno de los conceptos importantes que él dice es que tú tienes que sacarte las cosas de la cabeza porque cuando te metes una idea en la cabeza y tú quieres recordarla eso te causa más ansiedad hay más estrés y tú tienes que vaciarla en algún sitio para después procesarla y nada lo que te quiero decir es que en el caso de él es un ejemplo muy valioso de cómo pues la productividad él utiliza ese elemento que puede ser hasta una una libreta ¿verdad? y y yo pienso que y ahí está la próxima pregunta yo creo que la productividad funciona para todo el mundo diferente hay personas que funcionan súper bien con un escritorio regado y que no se lo toques porque porque está todo regado pero está sí o hay personas que tienen que estar súper organizados y entonces hablar yo creo que sería por ahí empezar a hablar sobre entender que la productividad yo creo que no es una un modelo para todo el mundo y que tome un poquito de trabajo personal descubrir qué es lo que funciona para cada uno a ver si tú nos puedes hablar un poquito sobre tu perspectiva sobre eso sobre estilos de productividad y las personas sí yo siempre le digo a mis estudiantes que la productividad no es una camisa de fuerza para todos o sea no es la misma camisa para todo el mundo debo decirlo así porque a mí me puede servir yo utilizo una plataforma digital que se llama Trello y a mí me puede servir súper bien pero tú no la entiendas no despides con bola con ella y sin embargo con una agenda tradicional funciona perfecto o sea es conseguir el estilo de organización y de productividad que para ti es eficiente y es productivo y yo estoy totalmente de acuerdo en que que no que no o sea por eso es que hay tanta estrategia por eso es que hay tanta herramienta y diversas herramientas porque nuestra mente funciona distinto entonces eso es lo que cuando yo trabajo en mentoría es individualizada eso es uno de mis enfoques que yo lo que soy es una guía para mostrarte decirte ok donde tú estás donde tú quieres llegar vamos a intentar esto no te funciona ok vamos a intentar lo otro y es todo trial and error trial and error vamos a ver lo intenté evalúo cómo me sentí especialmente y mucho que a veces es un tema que no se toca en productividad la parte de cómo me siento con este con llevar a cabo esta estrategia o con hacer las cosas de esta manera porque tenemos esta perspectiva de que productividad es levantarme a las 5 de la mañana hacer ejercicio meditar y mire pero si tú no eres un morning person y eres del team buho como yo les llamo pues entonces tú tienes que hacer un switch un cambio y adaptarlo a ti no que esas estrategias ¿verdad? no tú adaptarte a las estrategias así que sí son cambios y son cosas es distinto siempre es distinto para cada persona vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Zair Dalí Torres me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación imagínala por favor estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento y puede que el tema sea importante que sea valioso pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje te ha ocurrido o peor aún ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando mientras hablas ves con frustración como pierdes poco a poco el interés de tu audiencia y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas para tener el éxito que sueñas necesitas las herramientas apropiadas para educar persuadir e inspirar a tu audiencia si quieres comunicar y conectar realmente necesitas descubrir tu mensaje optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia quiero que descubras tu voz que te conviertas en ese conferenciante en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser para más información visita el enlace speaknow.live repito speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba cristobalcolon.net info arroba cristobalcolon.net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida a lograr la vida que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Zair Dalí Torres hay algo hay dos cosas que mira hay veces que de repente como 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 te digo hay veces que queremos organizarnos tanto para después empezar entonces la productividad y la organización se vuelve excusa para no empezar a hacer cosas y esa es la primera situación donde verdad esa productividad que estamos buscando puede ser una distracción o un problema un obstáculo y segundo la gente que está como que obsesionada con ser productivos y están constantemente buscando cada vez que sale una herramienta nueva voy a intentar esta y voy a intentar esta y voy a intentar esta y de repente esa búsqueda pues no no te hace no te permite hacer entonces la productividad es para apoyarte a tu hacer a tu crear actos acciones que te lleven a crear resultados pero cuando la productividad se vuelve una distracción ya sea porque no haces nada hasta que estés organizado o porque sigues como como ahí buscando todo lo que sale cada nuevo cada libro nuevo que sale para seguir e intentarlo y entonces nuevamente con eso que estábamos hablando de cómo tú la productividad tienes que vamos a decir customizarla buscarla a la medida de cada persona que tú atiendes no sé si te encuentras con casos así de personas que no haces nada porque están todavía organizando yo era una yo era una que decía bueno hasta que yo no tenga cuatro horas disponibles en mi agenda yo no me voy a sentar a trabajar con esto y pasa la vida porque cuando uno tiene ahí cuatro horas free tú sabes para hacer x cosas y muchas muchas mujeres y eso como tú dices lo utilizamos de excusa pero siempre detrás hay algún hay algo emocional de ok y a mí me encantan las preguntas de conciencia cuando pasan cosas así es ¿qué te está llevando a utilizar esta excusa? que no sabes cómo comenzar y muchas veces es eso es que no sé por dónde coger no sé qué pedazo del bizcocho comerme primero no sé por qué no es algo que nos enseñan no nos dan manejo de tiempo manejo de dinero en la escuela eso no nos enseña entonces si uno no lo vio en la casa pues es normal no saber cómo hacerlo entonces nos vamos nos recostamos de esa excusa y puede ser que hay miedo que hay miedo porque esa tarea que quiero empezar va a provocar un cambio en algo en mi vida y no quiero saber le tengo miedo al cambio ¿sabes qué? vuelvo muchas cosas de la productividad hay que ir internalizarlo y tienen que ver con ese sentimiento pero pues sí yo me encuentro muchas mujeres y muchas veces es eso es decir de que pues mira no tengo tiempo porque tengo tres hijos tengo trabajo tengo lo otro y como no tengo todo en su lugar no tengo las herramientas necesarias o lo que yo creo que es necesaria pues pues entonces no no actúo y también esta este sobreconsumo de información porque hay tanta y tanta información distinta entonces hoy aprendí esto perfecto ay no pero salió lo otro déjame aprenderlo entonces estoy en esta rueda de aprender 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 pero y cuando acciono cuando tomo algo de lo que aprendí y me pongo a hacer algo cualquiera de los estilos sabes comienza con algo yo siempre digo pero cuál es el primer paso que podemos dar cualquier cosita este cinco minutos que puedas dedicarle a un hábito válgame es mejor cinco que nada este pero sí es una excusa muy tradicional muy muy tradicional sí Zair yo por ejemplo yo hablando de mi experiencia mis padres yo siempre recuerdo a mis padres yo de una familia pobre pero cada vez que mis padres pensaban en algo en algo que querían alcanzar o en algo que querían hacer siempre estaba acompañado con la frase cuando me peguen la lotería o cuando si juego apuesto a los caballos cuando me peguen los caballos y yo creo que también pasa cuando no sé si tú lo has visto en áreas de trabajo en oficinas cuando de repente el premio de la lotería electrónica está bien alto la gente se reúne y empieza a fantasear con qué van a hacer con ese dinero y entonces yo creo que para mucha gente para mucha gente el proceso de crear metas en su vida de crear estrategias y planificar qué quieren para su vida solamente es en ese momento porque el resto del tiempo nunca lo hacen y para muchas personas hablando de productividad lo primero es decidir qué es lo que tú quieres hacer ¿verdad? ¿cuál es tu meta? y para empezar la gente no está acostumbrada y lo digo por mí mismo la gente no estamos acostumbrados a decidir qué queremos con nuestra vida qué deseamos dónde nos vamos a ver de aquí a cinco años y si y si y si y si de partida eso está mal si tú no sabes decidir qué es lo que quieres para empezar a hacer tu esfuerzo para alcanzarlo pues pues entonces ya de partida estamos estamos mal no sé si si también te has encontrado mucho eso en las personas ¿verdad? porque hay gente que dice yo quiero un emprendimiento digital yo quiero hacer esto ¿por qué? ah porque Furano lo está haciendo pero ni siquiera ¿verdad? ese proceso de escoger las metas está está bien definido sí fíjate mientras te escuchaba pensé pero es que estamos acostumbrados 13 años dígame empezaste a estudiar en kinder y te graduaste en 12 13 años de tu vida a que te digan tienes que hacer esto a tu estar de 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 receptor a menos que te toque un proyecto oral que eso era una vez cada mes o algo así pero siempre te decían haz esto ¿sabes? esto es lo que tienes que estar trabajando esto es lo que hay que aprender pero ¿en qué momento me dan a mí el espacio de decir yo quiero decidir por mí yo quiero construir esto para mí y pues por eso es que me encanta la educación porque yo creo que ahí es la raíz ¿verdad? y una vez yo me fascina Tony Robbins y en un creo que fue en su documental este de I am not your guru que él dice yo construí el hombre que yo quería ser bueno él sigue obviamente continúa en evolución pero cuando él dijo esa palabra de construir yo dije pues entonces esto es que tú decides para dónde te quieres mover cómo cómo quieres ser esa excusa de que pues yo no soy así me tienen que aguantar así no cada cual puede decidir ¿sabes? este cómo se quiere comportar cómo quieres reaccionar ante X y Y ante X y Y cosas ¿verdad? y y entonces esa parte de yo sentarme y decir ¿qué yo quiero? ¿quién quién te impulsa? quién nos impulsa a decir oye ¿qué tú quieres en tu vida? bueno en high school tal vez que quieres estudiar pero siempre con miras a conseguir un empleo siempre con miras a que quién es que me va a dar los chavos pero ¿por qué no aprendemos a nosotros mismos poder crear nuestros ingresos? y yo creo que eso eso tiene que ver mucho con la educación pero si ya estamos creando la conciencia que te cuento que en mi negocio para mí la productividad tiene tres pilares esenciales conciencia optimización y persistencia ese primer pilar de la conciencia es el primer paso si tú no creas la conciencia de que oye espérate pues yo puedo alcanzar yo quiero X cosas yo quiero mi emprendimiento que primero como dijiste ¿por qué? tiene que estar ligado a tu identidad en quién tú te quieres convertir precisamente el podcast que estaba grabando ayer de ese de ese tema de de ese primer paso identificar ok quiero esta quiero XY cosa quiero X meta pero ¿por qué? ¿para qué? ¿verdad? ¿cómo es que eso te va a ayudar a a convertirte en esa persona que quieres ver en 3, 5, 10 años? ¿verdad? porque pues sí por las modas ahora el emprendimiento tú sabes está de moda todo lo que sea por internet está de moda pero pero uno tiene que siempre hacer esa introspección de para qué yo quiero estar en mi vida cómo esto puede aportar a la persona que yo quiero que yo quiero construir a la persona de la que yo me sienta totalmente orgullosa por eso mi libro se llama Conviértete la mujer la mujer que merece ser porque sí puede haber una transformación yo he vivido transformaciones en mi vida yo yo recuerdo la joven que yo era en pues en high school y ni yo me soportaba esa mujer esa mujer es como que pero y esta tiba este y pues yo yo creo en eso yo creo en que tú puedes convertirte en lo que tú quieras y deseas sí hace hace una tal vez dos episodios atrás bueno cuando este salga será un poquito más tarde pero tuve la oportunidad de conversar con un joven ahora mismo se me escapa el nombre pero él él es buen experto en 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 reclutuar personas y entonces su especialidad es ayudarte a buscar el trabajo que tú deseas y entonces yo creo que mira hay gente que que realmente lo que necesitan o lo que quieren en su vida es un trabajo estable y seguro y tener esa tranquilidad y dedicarle su tiempo a otros proyectos como criar sus hijos su familia hacer labor cívica y eso está bien entonces y y hay veces que entonces pensamos que lo que queremos es montar un negocio porque el negocio es símbolo de que vamos a tener mucho dinero pero pero realmente eso nos va a traer ansiedad estrés miseria no vamos a ser felices entonces eso que tú mencionas que me gustó que es la parte de las tres partes la conciencia la optimización y la persistencia es muy importante porque si desde el punto de partida comienzas mal si desde el punto de partida las decisiones las haces pensando en que miraste aquel oye aquel lo que está haciendo se ve chévere déjeme hacerlo entonces no es no es tu realidad es porque en las redes sociales uno ve a otras personas y uno no está viendo la realidad de esa persona uno no está viendo lo que ellos muestran entonces nuevamente esa parte de comenzar con las conciencias es muy importante porque entonces tú qué es lo que realmente yo quiero y qué es lo que yo realmente necesito y me hace falta si no si tal vez lo que yo necesito es como que mira voy a a a ponerme las pilas y buscar un aumento una promoción en mi trabajo pues tal vez eso es ¿verdad? o si lo que quieres hacer un negocio pues hazlo pero pero si desde el punto de vista el punto de partida perdón insiste el análisis correcto que es lo que tú ayudas a tus clientes pues es es fácil porque desde el punto de partida ya estás comenzando como decimos acá con el pie derecho exacto exacto y quiero quiero añadir que porque hay mujeres que a mí dicen pero es que yo no sé qué quiero y ¿sabes qué? está bien estás dentro de tu proceso de descubrimiento el problema es cuando te quedas en ese no sé pues no sé pues no sé y pasan los años en el no sé infelices lo que estás haciendo ahora ¿sabes? porque también tenemos esa presión de ay ¿sabes? quiero tener mis próximos 10 años súper planificados hello la pandemia ya nos dio un reality check de que tú puedes planificar muchas cosas y no siempre se van a dar igualmente está bien porque es parte del proceso y cuando tú tomas la vida con esa mentalidad de que las cosas que te van pasando tú sabes es parte de lo que te toca vivir porque detrás de todo hay algo que yo voy a aprender pues como que fluyes más feliz y pues lo menciono porque sí porque puede haber mucha frustración pero ¿y qué pasa cuando no sé? pues vamos a ir descubriéndolo tal vez tú estás más atrás en el proceso de una persona que ya sabe qué quiere y entonces pues lo que le falta es empezar a crear el plan para trabajarlo pero ¿verdad? que no sentirnos en que ay no si no sé lo que quiero pues qué fracaso qué horrible no mira cada cual está y que cambian ¿sabes? de biología a lo que estoy haciendo ahora es un salto muy grande y en ese momento estaba súper segura que eso es lo que quería hacer pero no siempre es así y que está bien y que es parte de lo que te toca vivir claro sí yo es que siempre uso esta analogía de que tú estás por ejemplo aquí y yo miro y lo que veo y lo sé pero si doy uno o dos pasos ya hay cruce la puerta y veo otro ambiente otro entorno y entonces tú muchas veces dices no sabes yo no sé pero si me quedo aquí las opciones que voy a ver son las mismas y hay cosas que que tú puedes hacer aun cuando no sabes qué hacer yo siempre digo por ejemplo para mí lo que se le dice en inglés public speaking la estrés de comunicación efectiva que son en lo que yo me especializo pues tú aprender a hablar en público aprender de oratoria en muchas áreas profesionales que tú vayas a hacer en tu vida tú necesitas hablar cuando tú hablas a más de dos personas ya eso se considera public speaking ya eso se considera comunicación y entonces tú puedes aprender esa destreza que es universal pero tú no todavía no sabes qué quieres hacer y te va a ayudar en el futuro puedes tomarte un curso de si no eres muy diestro en computadora pues puedes tomarte un curso de computadora que no es todavía no sabes qué quieres pero son destrezas que vas a aprender para aprender Word aprender Excel aprender PowerPoint eso lo vas a usar siempre o tal vez tomarte un curso de cómo escribir de escritura creativa o sea porque es posible que más adelante aunque sea para escribir propuestas o escribir contratos o escribir cartas entonces todas esas destrezas hay muchas cosas que tú puedes hacer aun cuando no sabes qué hacer eso déjame voy a quiero ahora brincar al tercer paso porque yo sé que el segundo paso que es la optimización yo creo que eso es un proceso constante y ahí para eso está tu podcast está a veces la productividad usted búsquelo escúchelo y si le gusta suscríbase y vas a recibir más herramientas para esa optimización pero yo quiero hablar sobre el tercer tercer paso porque ese es el tercer paso que yo te digo que tú se lo puedes intentar enseñar a alguien pero no le corresponde o sea no es no depende tanto de ti sino depende de la persona yo he ayudado a varias personas a crear sus podcasts pero yo le puedo enseñar todo lo tecnológico pero la la persistencia la perseverancia yo no se la puedo enseñar yo los puedo empujar pero tengo que aceptar que en algún momento he visto personas que mira llevan tienen un podcast extraordinario y hace un año que no publican nada o seis meses yo no les puedo y entonces yo para mí la clave de vamos a decir de mi éxito en la forma en que yo lo mido ha sido en cómo yo he podido crear un podcast por dos años casi ya dos años diez meses cómo yo he ido consistentemente creando contenido esa persistencia es la que realmente me ha dado me ha hecho la diferencia pero hay mucha gente como te dije yo no puedo enseñarle a alguien persistencia si lo puedo motivar si lo puedo ayudar pero surge de eso y yo te quiero hacer esta pregunta porque para mí esa persistencia es la diferencia y es como que una parte importante que es el compromiso de esa persona te encuentras mucho con tus con tus clientes que se te hace difícil manejar esa parte de la persistencia es de los problemas top five problems en cuanto a productividad porque fíjate yo siempre lo busco nosotros tenemos tres cerebros ¿verdad? y el cerebro reptiliano que ese es ¿verdad? el primitivo el de intuición el de sobrevivencia yo digo ese es un vagoneta él no quiere hacer nada o lo mínimo porque hay que ahorrar energía y hay que sobrevivir ¿verdad? y ese es el que muchas veces nos domina y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es clave la persistencia de una persona de determinar el éxito en una meta ¿verdad? o en su vida y no ¿verdad? yo llevo un año ya con mi podcast yo estuve persistentemente semanalmente por 53 semanas lanzando un episodio luego me quise tomar un break de dos semanas y me sentía súper rara ¿verdad? y retomé ahora pero pero es es algo bien complejo porque como dices yo no lo puedo hacer por ti si son tus metas no no se puede pretender que yo actúe para que tus metas se realicen yo actúo para que las mías sean realidad y es por eso es que ¿verdad? se deja como el tercer pilar porque primero hay que trabajar muy muy bien yo creo que los más importantes ahí son conciencia y persistencia porque cuando tú identificas lo que quieres hacer realmente lo enlazas con tu identidad con ese fuego que y esa motivación que a ti te va a permitir entonces persistir ya la optimización eso son cosas técnicas y que si las herramientas de organización y que si estos truquitos y cosas pero esas dos partes van van full de la mano este porque cuando de verdad tú quieres hacer algo tú lo haces punto ¿sabes? y este tuve un inconveniente pues busco la manera a mí me encanta un libro de Marie Forleo que se llama Everything's Figureoutable yo fui al lanzamiento de ese libro el año pasado y wow ¿sabes? y ese ha sido mi mojo por los pasados meses porque es así ¿sabes? yo quería publicar este libro hace un año atrás y no se dio pero por eso yo voy entonces a cambiar mi meta no cambio de ruta ¿verdad? pero pero esa parte de persistencia es bien tricky porque pues nuestra mente funciona distinto y tal vez lo que a mí me entusiasma y lo que a mí me motiva y me pompea y yo te lo puedo tratar de transmitir a ti pues no no es lo no es lo que a ti te motiva no es lo que a ti te te gusta o te pompea y entonces ahí pues empieza ese cerebro reptiliano a tomar la batuta y decir ay no mejor quédate en la cama olvídate de levantarte a hacer ejercicio ay no olvídate de de llamar a esos a esos prospectos que tienes y pues es 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 cuesta arriba yo no puedo jamás decir que la productividad en sí es pan comío como decimos es algo que hay que trabajarlo y específicamente la persistencia es entonces trabajar en como yo me mantengo constante haciendo las tareas que tengo que hacer que sé que me van a llevar a lo que yo creo a lo que yo quiero y y pues sí lo consigo muchísimo muchísimo con mis con mis estudiantes pero para eso hay algo clave que yo que yo recomiendo y que soy súper partidaria de que todo el mundo debería tenerlo y es accountability esa rendición de cuentas porque hay algo interesante que ocurre cuando otra persona a ti te dice oye hiciste ejercicio hoy o oye trabajaste qué hiciste para comenzar tu negocio oye sacaste el permiso buscaste el lugar donde vas a montar qué sé yo tu restaurante tu beauty sabes esa esa como presión externa yo no sé si tiene que ver con la forma en que nos educaron de que pues todo había que entregárselo a la mis y las asignaciones y pues si no pasaba algo malo pero esa esa presión o esa rendición de cuentas ayuda ayuda un montón en mantenerse persistente y por eso es que yo creo los programas de mentoría individualizada y de hecho dentro de mi de mi curso estrella planifica tu éxito yo tengo un curso un grupo de accountability privado donde nosotras nos damos apoyo porque sí y no siempre como esto tiene que ver mucho con las emociones con cómo yo me siento en el día porque un día puedo tener mucha energía y otro día me pudo haber pasado algo y tengo cero ganas de hacer las cosas pues entonces es trabajar en identificar ok fine hoy no me siento tan bien no hay problema hoy tal vez no trabajo en lo que quiero o no hago el hábito pero entonces mañana mañana sí porque mañana entonces hoy me doy el break mañana continúo también hay que tener esa flexibilidad pero pero la accountability yo creo que que es una pieza clave para trabajar con con la persistencia y también cuando tú nuevamente tú trabajas en esa conciencia de pensar quiero esto tengo una razón bien bien fuerte ligada a mi identidad que me ayuda a motivarme constantemente que es mi motor para moverme a lo que quiero pues la persistencia se hace más sencilla se hace más fácil y y creo que que realmente sin persistencia pues no llegamos a las metas y hay tantos ejemplos hay tantos ejemplos de personas que que lo intentaron y lo volvieron a intentar y lo volvieron a intentar y lo volvieron y volvieron y volvieron y siguieron este Tomás Alva Edison ¿verdad? de tantos cientos de intentos y me encanta no sé en qué libros que lo menciona pero sé que este o es una frase algo que en algún momento dijeron de que no fue que él tuvo cientos de errores él tuvo cientos de pasos para llevarlo al light bulb ¿verdad? a la bombilla eléctrica porque es así el intento no funcionó ok vamos a evaluar qué puedo arreglar pam y volvemos a intentar no funcionó ok y así es la vida así son las rutinas así son los hábitos así es trabajar en tus metas en tus tareas en los sistemas que te van a llevar a eso que quieres lograr eso eso de la de la persistencia es muy importante ¿sabes? porque aunque la persistencia es como un valor que es invisible que tú es interno dentro de ti tú no lo puedes ver pero los resultados se ven y por ejemplo tú dices ay pero la persistencia es algo dentro de mí sí pero cuando tú al final muestras por ejemplo si tú entras a tu podcast y ven que estuviste creando episodios toda la semana por un año y hay 53 episodios las personas ven la persistencia si alguien quiere hacer un trabajo contigo si alguien quiere contratarte o alguien quiere reclutarte para un trabajo pueden ver el resultado de tu persistencia entonces la persistencia no es algo tan invisible porque la persistencia va a terminar en esos en esos resultados es muy muy importante Zaidalí ¿dónde te pueden conseguir? en cuál es tu página hablanos sobre tu página tu podcast y los proyectos que tengas pendientes próximos por ahí en tu en tu en tu emprendimiento este es mi página mi red social favorita Instagram allí siempre estoy activa me pueden buscar como Zaidalí Z-A-I-R-D-A-L-I también estoy en Facebook mi podcast el ABC de la productividad está disponible en Spotify en iTunes en YouTube también pues lo que viene por ahí es un planner un planner físico siguiendo ¿verdad? por esa línea de los productos físicos que es más bien una complementación al curso online de Planifica tu Éxito y ofrezco un regalito pueden pasar por www.zaidalí.com y ahí pueden registrarse para estar en mi lista VIP y obtienen una guía gratis que se llama la guía el mejor de los hábitos que voy a estar que pues nada te llega directamente al email y además ahora en diciembre tengo un súper evento del que estoy siendo parte que se llama Juntas 2020 donde que se llama el legado a tu ritmo a tu flow es un evento bien emocionante es el segundo año que se celebra Juntas estoy con sobre ocho mujeres maravillosa y el enfoque es de cómo nosotras podemos sacar las maestras que hay en nosotras de acuerdo a los temas de emprendimiento que cada una que cada una trabaja y es un proyecto bien bonito bien bonito de unión para seguir fortaleciendo todas esas mujeres maravillosas y eso va a estar llevándose a cabo ahora en diciembre 19 del 2020 así que eso es lo próximo que hay en agenda qué bien Zair hoy hemos tenido una conversación un poquito accidentada porque la tecnología como que no desde desde un gator desde una galefacción hasta hasta la hasta el internet hoy no ha colaborado pero espero que que haya sido de gran pero se dio se dio así que bien agradecida bien agradecida por la invitación muy emocionada de escuchar el resultado final y que y que todas las personas que que son oyentes de nos cambiaron los muñequitos pues puedan unirse en comunidad y estoy siempre a la orden me pueden escribir un mensaje privado por instagram por facebook y allí estoy más que a la orden para para contestar para orientarlos en lo que necesiten y para que se unan a todos los cursos y talleres que que ofrezco gracias mil por la oportunidad y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero dar las gracias a Zair Dalí Torres por esta interesante conversación que tuvimos hoy un poco accidentada por la tecnología y otros factores pero esperamos que haya sido de beneficio y agrado para ti que me escuchas también te quiero invitar a que visites nuestro canal en youtube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también así que visita nuestro canal en youtube busca nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario recuerda que si tienes algún comentario observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info arroba cristobal colón punto net info arroba cristobal colón punto net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima Gracias por ver el video